¿Aló? ¿A sus órdenes, señorita? Ay, me colocan por favor la canción del Bruto. ¡Cuándo nos dejan duele! ¡Opa! ¡Escuchen esta historia! En una fiesta donde me invitaron Saqué a bailar a una joven muy linda Le pregunté que ella qué hacía Me respondió que ella estudiaba Y si yo le pagaba la universidad Cuando terminara conmigo se casaba La matrícula de la universidad Yo se la pagué Una moto y una casa bien cara Yo se la compré La tarjeta pa' mi sueldo retirar Yo se la entregué Me exigió que abandonara a mi mujer Y por ella la dejé Y ahora que tiene el título Dice que no me conoce Pregunta que yo quién soy Que se ha aparecido De dónde salió Y ahora con título Y ahora con título La doctora no me quiere Ahora con título Dice que no me conoce Ahora con título La llamo y no me responde Ahora con título Se casó con otro hombre Y este es el grupo Banchitón Fusión de vallenato Chirimina y reguetón De Octavio Paneso Producciones Y no se rían Que a muchos les ha pasado lo mismo Recuerdo que los derechos de grado Yo se los pagué Y el vestido más lindo del mundo Pa' su grado le compré Y la fiesta de grado con ella Yo la celebré De regalo le firmé un cheque en blanco Y un tour a San Andrés Y ahora que se graduó La doctora desapareció Y la noticia que me llegó Fue Que al otro día del grado Con otro se casó Y ahora con título A la doctora no le gusto Dice que es profesional Y no quiere marido bruto Y ahora con título A la doctora no le gusto Dice que es profesional Y no quiere marido bruto 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 yo Bruta ella que me dejó Sabiendo que tengo tanta plata Y el bruto es Y el bruto es Y el bruto gross Y el bruto es Nó差o Y el bruto es Y el bruto es